Muy buenas chavales, feliz día de reyes a todos, espero que os hayan traído los reyes muchos regalos y lo que vosotros queríais sobre todo hoy es un día festivo, no hay audiencias pero si hay cosas que comentar como siempre hace dos días no pudimos contar las audiencias porque estaba liado pero hoy os voy a hacer un poco de resumen de lo que pasó y lo que está sucediendo sigue la tendencia de caer las audiencias de Telecinco, los concursos de Mediaset siguen momentos muy bajos, yo normalmente está entre el 4 y el 5% Christian Gálvez entre el 7 y el 8 y Sálame tocado y hundido entre el 11 y el 13 que les han pedido que lleguen al millón de espectadores y de momento están ahí están ahí en el millón justo pero como caigan un poquito más ya bajan del millón Televisión Española sigue lanzada con los concursos que el cazador ya se mantiene el 12 pase lo que pase el comodín está luchando por el 10% y lo que falla todavía es la sobremesa porque lo que pone no funciona, sea una novela o sea una película no consiguen superar el 5% dentro de poco ya llega la nueva novela de producción nacional que se llama La Promesa a ver que la cosa mejore, tiene una pintaca tremenda pero el público últimamente es muy reacio a engancharse a nuevas series Antena 3 sabe esto y cuando acabe Tierra Amarga quiere alargar Son Soles Sonega hay gente que lo aplaude pero yo personalmente creo que es un error y les va a pasar factura tiempo al tiempo porque en las tardes la gente es de costumbres y si de 4 y media a 5 y media han visto novelas, quitárselas no puede ser buena idea siempre, yo lo digo ahí además hay que recordar que Antena 3 tiene público heredado de Televisión Española de cuando se canceló Amar en Tiempos Revueltos y se fueron a Amarles para Siempre entonces es público de novelas, no va a haber otra cosa yo lo dejo ahí pero bueno, el que avisa no es traidor por cierto, me hace mucha gracia que Amar en Tiempos Revueltos habrá llamado Amarles para Siempre se supone que es una novela que empezó en los años 30, siguen en los 80 y apenas envejecen los protagonistas que alguien me lo explique por favor, que lo quiero saber bueno, Felices Reyes, de verdad de corazón comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse, un beso enorme y chau chau